En el marco de la celebración del Día Mundial del Pan, se llevó a cabo la séptima versión de la mejor marraqueta de la región metropolitana en la Plaza de la Constitución, lugar donde la exquisita marraqueta de Don Pan de la Pintana maravilló a los expertos y se quedó con el segundo lugar de la competencia. Grandes representantes del mundo gastronómico y panadero tuvieron la difícil tarea de elegir a las 10 mejores marraquetas de entre los 100 exponentes que participaron. Antes de tan difícil decisión, no dudaron en darnos el secreto de esa deliciosa variedad de pan, que algunos llaman pan francés y muchos simplemente marraqueta. Bueno, tienes que hacer entrar un poco los cinco sentidos una vez más. Entonces, primero tienes que mirar el pan para ver si tiene un dorado uniforme. Después tienes que pesarlo porque si está demasiado pesado, quiere decir que la miga no se desarrolló y está demasiado compacta. Después tienes que olerlo, escucharlo cuando lo rompes, porque el pan se rompe, no se corta. Y después tienes que ver el equilibrio entre la corteza y la miga. Y al final termina en la boca para ver un poco su nivel de sal y ver el equilibrio entre justamente la corteza y la miga, para que sea bien equilibrado. ¿Y qué mejor que tener aquí mismo en La Pintana a uno de los finalistas de este ya famoso festival? Sí, hablamos de la tradicional Don Pan, una panadería que se ha encargado desde hace más de 13 años de llevarles a los vecinos del sector centro un delicioso y crujientito pan. Bueno, yo recuerdo que hace 13 años llegamos acá solamente con un horno, una asobadora que me la prestó un amigo, el mesón de trabajo, algunas pocas tablas donde se elabora la marraqueta. Eso básicamente como maquinaria y en la parte que mercadería también era bien básico, teníamos bien poquita mercadería. Recuerdo que las niñas iban a comprar un poquito, vendíamos, después iban a comprar por otro poquito. Pero gracias a Dios hemos ido creciendo, contando siempre con el apoyo de nuestro público, que siempre es fiel a nosotros, por eso le damos la gracia en esta entrevista, en este pequeño reportaje. Siempre contamos con nuestro público y eso nos ha permitido ir creciendo poco a poco. En 13 años ya vemos que ha cambiado bastante, tenemos más maquinaria, más gente trabajando y también atendemos mucho más público. 400 kilos de pan, entre ricas marraquetas, ayullas, colisas, dobladitas, bollitos, lenguas, fricas y deliciosos e inigualables dulces y postres, son solo una parte de la increíble cantidad de delicias que los golosos pueden encontrar en Don Pan. Hay una gran variedad de panes y siempre fresco. Sale el pan en la mañana temprano, a las 7 de la mañana ya estamos vendiendo pan y hay mucha gente que lleva su pan fresquito al trabajo y en la tarde, bueno, todos saben que en la tarde se junta mucha gente y debe ser por eso, porque el pan es fresco y hay una gran variedad. También sumamos el pan integral, tenemos dos tipos de pan integral para la gente que se le recomienda consumir pan integral. Y hay una gran diferencia que no sé si la gente está enterada de que tiene que consumir menos sodio. Somos la única panadería de La Pintana certificados, a lo mejor hay más, pero nosotros estamos certificados, que estamos trabajando con el nuevo pan con poco sodio. Eso como regla lo estamos cumpliendo desde hace un par de meses ya y creo que somos lo único de La Pintana. Eso nos da un gran plus y la gente debe saber eso. Si hay gente que no lo sabe, cuando vengan a Don Pan deben saber que llevan un pan con poco sodio y eso es recomendado para la salud. El secreto del triunfo de este emprendimiento pintanino es el trabajo en equipo de los más de 16 miembros que forman la familia Don Pan y que día a día se esmeran por entregarle a la comuna de La Pintana exquisitos productos. Contamos con Raulito que lleva 13 años, él es peruano, hay un muchacho Víctor, también tiene 13 años conmigo. Estos muchachos son haitianos, uno está aprendiendo, el otro lleva allá como cuatro o cinco meses y ya sabe bastante, sabe bastante. Ellos llegan prácticamente no sabiendo nada, pero aquí se les hace una pequeña escuela y aprenden, aprenden a trabajar. Allá me hacían la pregunta de qué, cuál era el secreto para hacer un buen pan. Bueno, está en usar, todo el mundo sabe que hay que usar los mejores ingredientes, la mejor harina, buena levadura y todo eso, pero eso no es nada sin el aporte del maestro. El maestro es el que aporta su calidad y está muchas veces dicho, pero el maestro aporta el amor para elaborar un buen pan, porque si trabaja de malas ganas y no le interesa su trabajo, nunca va a resultar. Teniendo los mejores ingredientes, nunca va a resultar, pero teniendo buenos ingredientes y además el maestro hace su aporte, que es fundamental, es el secreto, que en el fondo no es ningún secreto, pero sí es difícil de encontrar buenos maestros y fieles. Si de atención hablamos, le contamos que Don Pan le ofrece el mejor servicio en el mesón, de la mano de la cubana, que le pone todo el huaguanco de su isla a la hora de atender a los clientes. Una experiencia maravillosa, vengo de Cuba, soy profesora hace 20 años. Relacionarme con el público no ha sido difícil, porque trabajo en esa línea. Lo único difícil fue aprenderme los productos chilenos y sobre todo la variedad de pan que existe en esta panadería. Me fue más difícil aprenderme el nombre de la marraqueta, que es el pan insignia de aquí de Chile, pero lo aprendí y gracias a los dueños de la panadería me siento estupendamente bien y agradecida de estar acá. Para probar y disfrutar los productos de Don Pan, no duden en acercarse a Valdomero Lillo, 1523. Y para despedir esta nota, ponga mucha atención, ya que Don René le tiene una excelente noticia. Informo a la gente, les cuento que felizmente para todos nosotros y también para la comuna de La Pintana, vamos a abrir una sucursal muy cerquita de aquí. Eso porque nuestro espacio se ha reducido, no podemos crecer más acá y con la ayuda de Dios pudimos comprar un terreno aquí cerca y llevamos bastante tiempo construyendo ya el local y poniéndolo bonito para que sea del agrado de todos. Invitamos a toda la gente, invitamos a toda la gente para que nos visite allá también. Hay algunas diferencias, podemos ofrecer servicios, podemos ofrecer servicios. Va a haber sencillito, va a haber loto, va a haber caja vecina, etc. Gracias por ver el video.